Hola amigos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, aquí estamos algo sorprendidos con la última noticia acerca del youtuber colombiano Ami Rodríguez quien con más de 11 millones de suscriptores le han hackeado la cuenta. Sí señores, le han hackeado la cuenta a Ami Rodríguez y pues no se sabe aún qué fue lo que pasó, cómo pasó, pero pues hay un autor y vamos a identificar quién es, de acuerdo a nuestra pequeña investigación que vamos a hacer acá, quién fue el autor de este hack a esta cuenta del señor Ami Rodríguez. Entonces vamos a mirar el canal de Ami Rodríguez y pues ahora se llama Cardano Foundation. Y mira esto, 11.8 millones de suscriptores. Vamos a verificar que en realidad este haya sido el canal de Ami Rodríguez, por lo tanto voy a copiar esta URL y voy a entrar aquí a una página que se llama Archive.org y aquí vamos a entrar la URL del canal. Mira, pegamos acá Mr. Sirpirriplin, es el canal de él. Vamos a darle Enter y vamos a esperar a ver qué resultados nos arroja este sitio web. Entonces dice que en 2020, pues vamos a ver en 2020 cuándo fue la última vez que esta página tomó un screenshot de ese sitio para verificar que en realidad sea ese el canal, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, verificando que Mr. Sirpirriplin sea el canal de Ami. Y mira, aquí podemos ver, aquí podemos ver que en realidad ese, esa URL que tenemos aquí precisamente era la del canal de Ami Rodríguez. Qué triste noticia. Vamos ahora a analizar, analizar si en realidad le hackearon la cuenta. Entonces vamos aquí a una página que se llama Social Blade, ¿de acuerdo? Bueno, ya vimos que sí, pero lo que quiero ver es aquí en Social Blade lo que vamos a observar aquí, ¿qué dice acá? Aquí en Social Blade lo que vamos a observar es si en realidad, si en realidad ese era o esa era su cuenta, ¿de acuerdo? Entonces vamos acá nuevamente le damos aquí en Buscar y pues ahora se llama Cardano Foundation ya vamos a verificar qué es eso y pues pueden ver que ya se le fueron más de 100.000 suscriptores más de 100.000 suscriptores y pues la cantidad de visualizaciones que tenía antes era de un millón ahora ayer tuvo 20.000 y hoy ha tenido solamente 17 visualizaciones a los videos esto es increíble esto es algo que pues no debería pasar y pues una de las causas por las cuales puede ocurrir esto es que la clave haya sido muy débil pues no sé cuál sea el caso de Ami Rodríguez pero pudo haber sido que la clave fue muy débil que no tenía el segundo factor de autenticación dentro de Google tú tienes un segundo factor que es con el celular o con una aplicación le confió quizás la clave a alguna persona utilizó un computador no muy digamos no muy confiable o quizá utilizó una red de Wi-Fi no confiable digamos que hay que evitar todas estas cosas sin embargo Ami Rodríguez se pronunció solamente en TikTok donde dijo lo siguiente dijo que le habían hecho le habían hackeado su cuenta vamos a ver aquí en TikTok vamos a entrar aquí a TikTok a ver qué fue lo que dijo Ami Rodríguez ¿de acuerdo? hizo un pequeño video hizo un pequeño video Ami hizo un pequeño video no sé si alcanzan a ver acá y dijo lo siguiente me acaban de crackear el canal de YouTube lo voy a repetir nuevamente te odio me acaban de crackear el canal de YouTube dice que le acaban de crackear está muy agitado está pues obviamente descontrolado imagínate tú para llegar a 11 o 12 millones de suscriptores pues necesitas mucho esfuerzo ahora vamos a mirar ¿qué es esto? ¿qué es Cardano Foundation? porque es que una cosa es que te hackeen y otra cosa es saber quién fue el que te hackeó el que te craqueó el canal ¿de acuerdo? a ver a ver vamos a ver Cardano Foundation se escribe ¿quién es Cardano? ok Foundation ¿quién es Cardano Foundation? bueno aquí está un una página de precisamente de eso de Cardano Foundation como se diga no sé Cardano ¿qué es Cardano? ok vamos a traducir esto vamos a ver cómo lo podemos traducir vamos a ver si lo podemos traducir acá vamos a ver si lo podemos traducir acá vamos a ver aquí con el traductor al español y dice la fundación Cardano no tradujo déjenme un segundo ahí a ver traducir aquí si me lo voy a traducir ok la fundación Cardano nombra CEO a Federic Federic Greg Gard y refuerza su liderazgo ejecutivo ¿qué es la fundación Cardano? la fundación Cardano nombra a Federic no sé qué Datacob bueno pero ¿qué es esto? nuestra misión crecimiento de la comunidad global de Cardano creo que es una criptomoneda la adopción de Cardano da la formación a legislación estándares comerciales parece que es una criptomoneda criptomoneda ok foro de Cardano sí al parecer es una criptomoneda quizá los que hackearon esto no fueron precisamente ellos ¿verdad? no fueron estas personas sino que hicieron hacer creer que habían sido ellos que habían sido ellos los que habían hackeado esta esta este canal de YouTube ok entonces pues aquí está el equipo de la fundación Cardano ¿quiénes son? bueno no sé al parecer es una criptomoneda hasta donde yo sé Cardano es una criptomoneda vamos a mirar a ver si es cierto CoinMarketCap vamos a ver aquí si Cardano es el mismo logo de que vimos en fundación Cardano o es otra cosa totalmente distinta no me puse a investigar mucho pero al parecer sí tiene que ver con algo de criptomonedas Cardano vamos a aquí a buscar Cardano aquí debe estar por aquí debe estar así miren miren precisamente es el mismo logo que aparece aquí está es el mismo logo que aparece acá y que aparece ahora en el canal de YouTube de Ami Rodríguez qué triste qué triste no sé qué hacer en este caso no le podría dar un consejo quizá hablando con YouTube si es el mismo logo miren es el mismo logo el mismo logo acá el mismo logo acá y el mismo logo aquí en la famosa ahora fundación Cardano esto es algo pues inconcebible para el mundo de YouTube que puedan hackearte una cuenta de una manera tan fácil pero pues como te digo pudieron haber sido cientos de factores los que no tuvo en cuenta en este caso Ami Rodríguez estamos esperando el pronunciamiento del youtuber a ver qué dice por ahora lo único que ha dicho y vuelvo a colocar el video vuelvo a colocar el video de lo que dijo Ami Rodríguez de lo que dijo Ami Rodríguez precisamente en en su canal de Telegram voy a poner aquí a ver si se alcanza a ver perdón de Telegram no de TikTok en su canal de TikTok ok a ver vamos a ver si lo puedo colocar hace una búsqueda y encuentro un video un video obviamente de y bueno se ve asustado este joven muy popular entre los jóvenes Ami Rodríguez tuve la oportunidad de de verlo en algunas ocasiones él vivía aquí cerca a donde yo vivo y pues qué lástima que le haya ocurrido de verdad que me duele me da no sé qué hacer no sé cómo colaborarle pero pues la idea es que él pueda solucionar este impase mi nombre es Javier Silva de www.javiarsilva.com cuiden sus claves doble autenticación claves complicadas no abran sus canales en café internet computadores que le prestan a los amigos o en redes o en redes de wifi que no conozcas es una recomendación que te puedo hacer en este momento nos vemos en el próximo video y